Y para seguir disfrutando de Súbete a mi moto, les voy a hacer una pregunta, pero les voy a hacer una pregunta en inglés. What time is it? Showtime! Ni idea, ¿no? Ni idea. O sea, tienen menos inglés que el indio paturuzú. Ustedes no tienen la más... Bueno, ¿también para qué necesitamos el inglés si el show al que vamos es bien uruguayito? Toca el chacho en el Antel Arena, sí señoras, sí señores. ¿Te gustó? No te afilé porque no entrás. Toca el chacho para mí y para los que garpan la entrada. ¿Qué tendrá la noche que a la gente la enloquece? Ya sé, ya sé, no me digas nada. Que no es así la letra. Pero acá vienen hombres, vienen mujeres, niños y niñas, adolescentes, gente de la tercera edad. Viene todo el mundo, gato. ¿Por qué? Porque hoy acá en el Antel Arena toca el chacho Rama de suelo de círculo. Se me pone la piel de gallina, hermano. Noche de fiesta en el Antel Arena. Mi amigo, el chacho Rama va a ser la delicia de miles de personas. Y nosotros vinimos, como no podía ser otra manita. Vamos a ver si nos dejan entrar. Estaba en los pasillos del Antel Arena. Me dijeron, cuando veas el Antel Arena, quédate ahí que viene el chacho Rama a encontrarte. Y dicho y hecho, gato, mira quién viene ahí. ¿Lo puedo abrazar? Porque tengo tapabocas, dos vacunas, todo. ¿Cómo anda, amigo? Anda bien, Rafita. ¿Cómo viene usted? Veo que pasó la pandemia. ¿Sobrevivió? Ojo, ojo, ojo. Nos escupamos barriga. ¿Cómo anda, chacho? Bien, Rafas, ¿vos? Sí, yo muy bien, muy bien. Contento de verlo acá. Muchas gracias, lo mismo digo. Contento de verlo acá, porque hoy lo recibo yo. Por lo general usted me recibe en el local en todo el interior. Hoy soy local. Hoy soy uso. En el asfalto soy local. Más allá de que usted mora aquí, ¿no? Sí, moro. ¿Cómo dice? ¿Cómo se mora aquí? Moro aquí. ¿No? No. ¿Para nada? No, tranquilo. ¿Tranquilo? Siempre un poquito de nervio por la responsabilidad de que las cosas salgan bien, pero tranquilo, sí, tranquilo. ¿Te pasa ya que, porque has atravesado, digamos, generaciones, varias generaciones, que haya gente que ahora viene con sus hijos y ya sus hijos también cantan las canciones? No lo estoy tratando de viejo, ¿no? No se ofenda. Me ha pasado, Rafa. Mirá, he ido a tocar a un lugar y una pareja se ha conocido en un show nuestro. Sí. Después se ha casado y hemos ido a tocar al casamiento. Y después le hemos hecho el cumpleaños de 15 a su hija. O sea que, y en algunos casos, a más de una hija. Hay familias que hemos tocado en los tres cumpleaños de 15 de las tres hijas. Y los padres se habían conocido con nosotros también. O sea que esas cosas son lindas, son maravillosas. ¿Cómo le va a gustar eso? Ayer a Matías Valdés, de Florida, ¿verdad? Exacto. Mendoza, el pueblito, muy chiquito. Mendoza, el pueblito. Bueno, tampoco se me va a dar el humilde, ¿no? Vamos a telonear al chacho. Un momento único. Una oportunidad increíble soñada para mí y para todo el equipo. Matimos muy bien, Matías. Por suerte, sí tiene todo muy bien. No nos habíamos cruzado. Bueno, esto de la pandemia nos mató. Todos los conditos de lo que pasó. Yo también, por eso. ¿Quiere cuando venga usted y llene el antelarena y traiga a un gurí así a telonearlo? Capaz que nosotros seguimos haciendo nota que el antelarena es la más probable, ¿verdad? Se hace alivio de mí. Por supuesto, estaremos acá y estaremos acompañando. No me trate después cuando me mire para arriba de la barba. No, no, no. Yo pienso que siempre uno precisa del hombre para seguir caminando. ¿Cómo le va, capitán? Chico en toditos, ¿no? Todo bien. Ya miro toditos los programas, pero está bien. Mira todos los programas. Es impresionante. Fan tuyo, número uno. Voy a decir que dentro del público masculino, el fan número uno. Fan número uno, el Mines de la Valleja. Todos los programas. Impecán, todos. En YouTube lo sigue repitiendo. O sea, los mirás por la televisión, digamos, abierta. Lo vuelvo a repetir. Y después lo volvés a ver en YouTube. Después lo vuelvo a ver en YouTube. Y no me aburré. A pesar del gato, ¿no? El gato siempre está ahí. Sí, no, pero viste que no hace las cosas muy bien. No, no, no. Está loco. No lo podés tirar del piso tampoco. No, el gato, vos sos loco. El gato. Nosotros le pegamos, le pegamos. Pero el gato es un personaje y ya su sabe. Es infaltable. Se le falta el gato y se quema todo. Falta el gato y falta todo. Por eso, no, no. Mirá que darle falta eso y le falta todo. No, no, no. ¿Y vos qué sos de él, tipo? Hijo, hijo, hijo. Ah, padre, hijo. Padre, hijo. ¿Le está el palo de la astilla o no? Está ahí, está ahí. Ahí, ahí, ahí. 20 años de música, así como lo ves. ¿20 años de música? Sí. ¿Música? ¿Qué tipo de música? Sí, tropical. Toca de tomadora y toca de teclado. Uh, bien. Sí, 20 años. Porque el de la astumadora, pero el del teclado liga. El del teclado. El del teclado liga más que el de la astumadora. Ahí, ahí, ahí. No me digas que no, porque es una máxima que se conoce. El teclado tiene esto, tiene este movimiento, esta cosa. Bueno, si hay melena, ¿en algún momento hubo melena? Sí. ¿Atacaba? ¿Atacaba de cintura? ¿Su rulito? Sí. ¿Qué tiene la noche cósmica virtud? Dice la canción del Chacho Ramos. Yo le estoy preguntando a la gente acerca de cuál es la virtud que tienen. ¿Cuál sería la mayor virtud de tu viejo? Tomar, bailar y tomar. ¿Bailar y tomar? Sí, ahora sale de acá, vamos para Mila a las 3 de la mañana y vamos para un baile. 60 años. Llegamos a Mila a las 3 y él va para el baile. ¿Ah, sí? Sí, ahora, de derecho se va. ¿Y vos? No, no, yo voy para... Tengo que ir para casa. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chacho Ramos, ¿de dónde venimos? De Tres Esquinas. ¿De Tres Esquinas, Colonia? ¿Cuál la casa? ¿Cuál la casa? Yo vengo con ella, de Tres Esquinas. ¿De Tres Esquinas? Sí. ¿Fanática de Chacho Ramos? Sí, sí, sí. ¿Vos sí? Sí. ¿Vos no? No, yo sí. ¿Por acá estamos de acá? Claro, si vienes de Tres Esquinas a ver a Chacho Ramos, supongo que deben ser fanáticas, ¿no? Sí, claro. Bueno, sé que la hayan arrastrado, ¿ustedes la arrastraron hasta acá, no? Más o menos. ¿Qué tiene la noche cósmica virtud? Dice la canción de Chacho Ramos. ¿Cuál es su mayor virtud? ¿Qué hace bien? ¿Qué hago bien? Llenar las... Llenar las... Esa es una gran virtud. En todo grupo de gente que se precie de tal, tiene que haber un ser humano que rompa los cómplos. Bueno, en mi familia sería yo. Su mayor virtud es romper los cómplos. Sí. Me encanta. ¿Cuál es su mayor virtud? La alegría. Muy alegre. Se la anota. Se la anota. Rosadita de cara, así, siempre riéndose. Siempre, siempre. Se ríe por cualquier cosa. Sí, siempre. La 24 también es necesario tener una... Son hermanas ellas. ¿Cómo? Son hermanas ellas. ¿Ah, son hermanas? Sí. No, usted rompe los cocos y usted se caga de reírse. Castro presenta La Casa por la Ventana. El 31 aniversario de Castro se festeja con ofertas en todos los rubros y en todo el país. ¿Cómo haces, Castro? No te pierdas el 31 aniversario de Castro con ofertas imperdibles en todo el país. ¿Cómo haces, Castro? ¿Cuál es la mayor virtud de tu madre? No sé, porque es la mejor en todo. ¡Qué orgullo, eh! Muy bien. No, cocina muy rico, cocina muy rico. Ahora le podés pedir plata y todo, si querés, para salir hoy. Sí, obvio. Un choripán, algo se tiene, así que fuera la salida. Pero dentro de sus virtudes, ¿cuál sería la cual destacarías más? Dentro de todas sus virtudes. La cocina, yo qué sé. ¿Sí? Sí. ¿Es buena cocinando? Sí. ¿Cuál es, digamos, su especialidad? El pastel de carne. El pastel de carne es... ¡Vuela! Y aquellas cocineras también. ¿Un huevo con huevo? ¿Un huevo? ¿Un huevo? ¿Un huevo? ¿Y mucha azúcar arriba? Soy de la frontera. ¿En serio me estás diciendo? Sí. Se me cayó una ídola, o sea, yo ya la había puesta en un pedestal y me esperase me... ¿Por qué le ponés azúcar arriba? Porque es más rico. Bueno, no. Para amargura, te le pongo todo lo demás. Ponéle azúcar a la torta de chocolate, ponéle azúcar al lemon pie, ponéle azúcar... ¿Cómo le vas a poner azúcar al pastel de carne? Cuando la sirvo, la doy vuelta y en la carne le pongo azúcar en vez de pasadiova, porque hay gente que le gusta pasadiova y hay gente que no. Entonces, para conformarme yo... ¿Lo da vuelta y le tira azúcar para arriba? Exacto. ¿Eso es de la frontera? ¿Se hace en la frontera? No, lo hago yo. ¿Y por qué dijo recién? No, soy de la frontera. Y bueno, porque ella me dice que como soy de Tacuarembó, hago esas cosas. Y es probable, sí. ¿Pero en Tacuarembó se hace o la hace vos sola? No, sí, yo lo hago. ¿La hace vos sola? Para mí eso lo hace vos sola. No tiene nada que ver. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿De dónde viene? Qué lindo grupo humano. Ya sé. No me vean nada. ¿Qué? ¿Hay una impuntual? Cuatro. Una no, cuatro. Cuatro impuntual. ¿Vienen todas juntas? ¿Las cuatro vienen juntas? Sí, del mismo lado. O sea, van a llegar todas juntas. Sí. ¿No van a llegar una? No, 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 todas juntas. ¿Llegan por lo menos eso? Sí. Por lo menos, seguramente una, que es la más impuntual de las cuatro. Sí. ¿Fue la que atrasó? No sabemos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Estamos haciendo apuestas. Yo voy a empezar la apuesta y creo que sí, que va por ese lado. Que es la más impuntual. No vamos a dar el nombre. No, no, por favor, no. Ahí vienen las impuntuales, por favor. ¿Llegaron? Llegaron. Déjame que yo las voy a recibir, déjame que yo las voy a poner en su lugar. Estamos esperando por ustedes, chicas, así que por favor, discúlpeme. ¿Cómo le va? Muy bien. Yo soy la más seria del grupo. ¿Usted es la más seria del grupo? Exactamente. De ella. A mí me gustaría saber quién fue la que atrasó al grupo de las cuatro. ¿Fue usted? Si fue Pili, si fue Rosana. No, fue el taximetrista que no quiso dar la vuelta. El tachero siempre tiene la culpa. Fue taximetrista. Fue taximetrista. ¿Y usted de dónde es? ¿De dónde soy? ¿De dónde nació? Ah, yo soy de Tacuarembó. De Tacuarembó. Me crié en Rivera. De Tacuarembó. Me crié en Rivera. Y ahora estoy en Montevideo. Puede ser víctima perfectamente de un taximetrista. ¿Cuánto hace que vive en Montevideo? 31 años. Pues prácticamente está recién conociendo los barrios de Montevideo. Vení, gato, que sacamos a la abuela. ¿Cómo le va? La abuela de 89 años. ¿Cómo le va? Bien. Ah, bárbara, bárbara. Bárbara. Sí, mi suegra. ¿Y la saca su suegra? Mi suegra. ¿Qué? ¿Toda la familia es fanática de Chacho de Ramos? Ay, me fascina. Increíble. Soy fan de él. Soy fan de él. ¿Abuela es fanática de Chacho de Ramos? Horrible, horrible. Me encanta decirlo. Qué divina la abuela. Lo quiero todo el día. ¿Trajiste una bombacha para tirarle algo o no? Sí. Qué sabio le vamos a tirarle. Le vamos a tirar todo. Chacho, cuando te llegue una bombacha, ya sabés que es de la abuela. ¿De dónde vienen? De Maldonado. Maldonado, puta eres tú. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Veinte. ¿Que adquiraron un bondi? Sí, claro. Venimos del Chacho. El muchacho maneja, nosotros tomamos. Ya tomaron todo menos el chofer. ¿Cómo? La camioneta no tiene Bluetooth, es un culo. No tiene Bluetooth. Nos cobró como ocho mil pesos y nos cagó. ¿Ocho palos le cobró? Doce, doce mil. Doce, doce mil. Pará, 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 gato. Porque estamos perdiendo el tiempo haciendo televisión. Porque si desde Maldonado hasta acá, una camioneta para traer veinte personas, te cobra doce palos. Nosotros nos equivocamos de empleo, gato. ¿Qué traté de ofrecer mi cuerpo por menos? ¿Cómo? No quiso. ¿Cuánto quiso, Rafa? ¿Cuánto ofreciste tu humanidad? ¿Qué crees? Te doy todo este ser humano por cinco palos menos. Me dijo que no, Rafa. Pará, pará, pará. Es primo de Ricky Martin. Pará, pará, pará. Todo bien. Es primo de Ricky Martin. Yo entiendo que es tu amor propio y lo valoro muchísimo. Ay, está, estoy muy triste. Pero cinco palos me pareció un poco común. La vuelta, ¿cómo te la imaginás la vuelta? La vuelta me la imaginó. Purísima va a ser la vuelta. Cantando con el chorizo que me va a comer la señora de esta afuera y ya le prometí. Menos mal. Menos mal. Me asusté en un momento. La vuelta, ¿cómo te la imaginás? Cantando con el chorizo. Invite el mes a camioneta aunque no tenga ir acondicionada. Usted está siendo aquí acusado por sus amigas, compañeras, no sé qué. Que hay una camioneta mala. De haber aquí a una camioneta sin bluetooth, sin aire acondicionado. Y que íbamos sentada arriba de la llanta. Sentada arriba de la llanta por 12 mil pesos. Sin telepeaje. Y lo peor es que tuvimos que parar en el telepeaje como tres horas. Sin telepeaje, podrás creer. Soltar pichis. Ah, pero perdí yo y vale. Pero vivimos en Punta del Este. Chicas, vieron que hay una canción de Chacharramos, obviamente la conocen. Y dicen Chacho. ¿Qué tendrá la noche? ¿Qué tendrá la noche? Cósmica virtud. ¿Cuál dirían ustedes es su mayor virtud? Lo linda que soy. Lo linda. Y lo mismo. Bueno, no le ponga virtud eso a su compañera. Yo tengo mucha parla, ¿viste? Yo te hablo de todo, de lo que quieras. De lo que sea. ¿Dónde se mueve como pez en el agua? Ahí que ustedes sacan la ropa. Autos. Autos. Sé mucho de autos. Autos y mecánica. Autos y mecánica. Autos y mecánica. Muy bien. ¿Y el suyo? Maquillaje y sexología. Maquillaje y sexología. Qué lindo para ir a tomar una cerveza. Cerveza, ya aprendés a maquillarte, ya un poco de terapia. Exactamente. ¿Usted es sexóloga? No, pero algún día, algún día. Ah, pero algún día, sabe. Es autodidacta, digamos. Exacto, autodidacta. ¿Viste cómo es? ¿Te encajaron la vincha? ¿El señor? ¿Qué están jugando? Alígalo con mímica y nosotros no nos enteramos. Este vino colado desde allá de Libertad del 61. ¿De Libertad del Departamento de San José? Sí, de la Ruta 1, dice el señor. Lo traje yo, bastante chupadito. Agaritos somos. Lo trajo, lo puse a desvenir un poco de... Y viéndole la vincha que se compró. Él es el chofer. Sospecho. Él es el chofer de la camioneta. Así que imaginate. Y, perdóneme, ¿tiene Bluetooth la camioneta del señor? ¿Bluetooth tiene Bluetooth? ¿Aire acondicionado? Tiene todo. ¿Cuánto le cobró? 5.000 pesos. No te digo que a las de Maldonado la dejaron adentro. Y trajo una conservadora con alguna chilita, ¿no? Ah, y encima le aportó a nosotros. Decí que ya se fue a las de Maldonado. Así que el micro vino impecable. Muy bien, ¿no? Excelente. Ahora sí, señoras y señores. Arranca el show. ¿Y qué tendrá la noche? Hermano, ¿qué va a tener? Un tremendo show de chacha. Producto Sarubi, el sabor más buscado. Súbete a mi moto. Nunca has conocido. Abórtamelo. Gracias por ver el video.